como está que tal yo soy maleiza y bienvenidos a mi canal hola mis bellas muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo y en el día de hoy les voy a estar compartiendo un vídeo de unas esponjitas que había comprado de la tienda me hizo un muso y de civil a bueno con tres marcas supuestamente de esponjitas no cada uno con su diseño sus colores distintos pero aún no he tenido la oportunidad de probarlos y quise aprovechar a hacer este vídeo para compartirles y para ver si realmente valen o no valen la pena así que lo vamos a ver ahora vamos a hacer juntos esta comparación para ver si realmente como les digo valen o no valen la pena son brochas bastante bueno son esponjas económicas es de acuerdo también al producto no porque muchas veces los productos pueden ser económicos pero no trabajan realmente como uno quisiera entonces vamos a comprobarlo eso vamos a comprobarlo juntas y antes de pasar a ver esta reseña esta comparación si es primera vez que están aquí viendo este vídeo no olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los vídeos que hoy se viene en la semana y también síganme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí por aquí por aquí para que vayan me sigan y estén pendiente de todas las publicaciones que les voy compartiendo y bueno sin más que decir vamos a comenzar bueno primero les voy a enseñar las esponjitas yo me compré este kit de aquí que vienen tres esponjas saqué una y no sé por dónde se me ha metido la esponjita pero ahí está como ven son así en color celestito muy bonitos y bueno este de aquí era el pequeñito este de aquí es más grande casi como el tamaño de este son lo que es diferente forma estas de aquí es de la marca muy muso realmente no sé si funcionarán voy a sacar una esponjita miren realmente no lo siento que fuera suave lo siento un poquito no durita pero o sea no está tan suavecito como para aplastar fácilmente la esponja no bueno humedeciéndola no sé si será igual vamos a probarlo y bueno la otra es igual lo que hacer un poco de esfuerzo para poder presionarlas que me costó algo de 14 soles 50 las tres esponjitas algo por ahí ahora les voy a enseñar la de miniso en miniso compré dos esponjitas son distintas esta me costó miren 14 soles 90 es un pack y viene una esponjita miren la forma que tiene sin forma de puntita y una kabuki una brocha kabuki están ahí con el dibujito de la pantera rosa me pareció muy cute miren el diseño todos se ven bonitos lindos en los empaques todos queremos comprar estas esponjitas porque tienen un diseño bonito y los variedad de colores pero también tenemos que comprar productos que realmente funcionen porque si no no lo vamos a llegar a usar y sólo lo vamos a tener como guardado sin usarlas este este pack me costó 14 soles 90 de pink panther esta esponjita es más pequeña que la de la de muso bueno están por ahí no sólo por la forma debe ser pero vamos a ver ahí este sí está suavecito pero vamos a ver también si se hincha en el agua no pero mire este es como tengo que hacer bastante esfuerzo para poder presionar este de aquí en cambio este bien suavecito mire es mucho más suave se siente sólo tocarlo y presionar se siente cuál es más suave y este de acá es obviamente más suave que está la de muso por eso siempre es bueno comparar para saber qué comprarlo este brochito no creo que lo utilice pero miren qué bonito está bien suavecito las kabuki se utilizan para aplicar polvo y bueno para sellar el maquillaje no para llevarlo en la cartera está bien bonito miren de miniso también compré otra esponjita esta me costó 8 soles 90 y es una esponja que la parte de acá arriba tiene silicona se siente como plastificado y ya ver vamos a presionar bueno si siento que se hunde fácilmente no la siento muy dura me siente rico esta esponjita bueno estas son las dos esponjitas los dos lados marcas que les he enseñado ahora les voy a enseñar esta marca de aquí que es la de civil a este pack de dos esponjas me costó 12 soles 90 y lo vamos a abrir para ver no sé si se acuerdan chicas que yo les enseñe unas esponjitas una esponja que me compré de estudio 64 si no me equivoco esta esponjita sila ultra recomiendo porque son suavecitas hinchan bastante bien es muy fácil de explicar la base de maquillaje fucsia y rosita que es suavecito es muy parecido a esto no tengo que hacer mucho esfuerzo vamos a probarlas esta es la esponjita de estudio 64 miren es suave y ésta le está usando un montón y todavía miren cómo está un poco por ahí manchada y está pero estar hincha bastante y realmente pues hace su función hace su trabajo no y me encanta bueno ahora sí vamos a probar todas estas esponjitas bueno primero que nada vamos a probarlas pues en el agua no si realmente hinchan o no hincha o simplemente están ahí de adorno vamos a ver y bueno aquí ya tengo todas las esponjitas listas para poder humedecer las y para ver si realmente crecen o no todas estas esponjitas que compré las de civil a las de mumuso y las de miniso bueno entonces vamos a empezar con esta esponjita y lo voy a humedecer bueno voy a tratar de que se remoje toda la esponja esta es la de mumuso la que les dije que era un poco durita porque no era tan fácil de cuando lo presionaba entonces bueno eran dos esponjitas y la verdad que veo que no pasa nada no crece no se hinchan las esponjas o sea no pasa nada con estas esponjitas como ven están igualitas solo se han humedecido y nada más ahora vamos a probar la otra esponjita esta es la de civil ayer a más suavecita está en color rosada y vamos a ir humedeciendo la a ver hasta que se pueda crecer la esponjita no y miren realmente este sí este sí creció y bueno esta es la otra esponjita de civil a y miren cómo van creciendo cómo se va hinchando la esponjita está así que quedaron bien ahora vamos a probar la otra que es de miniso que tiene ahí con forma de puntita como ven y vamos a ver también si es igual también es suavecita no ya lo hemos comprobado y también ahora está de aquí que es también de miniso pero esta es tenía en la parte de arriba como de silicona esta me fue más difícil humedecerla porque cuando lo metí al agua y lo volvía a sacar parecía que no se hubiera humedecido nada ni se hubiera mojado la sentí bien durita a la esponja y la parte de arriba donde iba de la silicona se despegó así que no se hinchó y no pasó nada con esta esponjita bueno chicas como ven ya tengo el maquillaje de mis ojos y también ya tengo mis cejas así que vamos a probar estas esponjitas en nuestro rostro no voy a aplicarme correctores base de maquillaje para ver qué tal funciona primero que nada les quiero enseñar miren qué tamaño de esponja realmente esta esponja creció un montón miren a comparación de este de aquí se quedó chiquitita no creció nada esta es la de momuso y esta es la de civil a por algo era bien suavecita en camistas como muy durita como que no no iba a hinchar y el otro también que hinchó es este de aquí aunque no tanto como esta pero miren creció un poquito más de lo que de su tamaño que era no porque era bien chiquitito y comparando también miren con esta pues está tampoco creció la que tenía silicona acá arriba está igualita y también es un poco durita en conclusión chicas cuando compra una esponjita tienen que agarrar y sentir si es suave o es muy dura si es suave quiere decir que va a tender a marcharse no a crecer en el agua y va a ser mejor porque va a ayudar a que no absorba pues el pero todavía está mi tazón de agua donde tengo todavía las otras esponjitas porque bueno no lo vamos a usar todo no lo que voy a usar solamente son las esponjas una de cada una de cada modelo bueno en este caso estas dosis son de miniso sino que este es otro modelo vamos a ver y pues este es de muso y este es de civil la miren qué tamaño creció esta esponja enorme esto es de aquí nada y esto sí bueno primero me voy a aplicar el corrector fúmina allá me voy a aplicar primero el primer el primer chica no hay que olvidarnos bueno voy a estar utilizando este de aquí dime good face y solamente lo voy a utilizar para para estas áreas de aquí en la zona t no ahora me voy a aplicar este board to glow es un primer iluminador este primer board to glow este primer es para darle más glow a la piel voy a estar utilizando esta base de maquillaje la tru match de l'oréal y voy a utilizar un poquito de esta base mire la de nix entonces voy a agarrar un poquito bueno me voy a poner corrector aquí en las ojeras porque voy a utilizar este corrector de aquí de l aguer que es como el tono de mi piel para que me ayude a disimular esas ojeras y bueno por ahí si hay algunas manchitas también para ocultar y voy a utilizar a ver esta esponjita vamos a difuminar aquí wow miren qué bonito difumina esta esponjita de verdad que sí está muy buena difumina parejito el maquillaje miren la verdad que está bien suavecita bien suavecita y difumina muy bien el maquillaje de este lado voy a utilizar esta esponjita aquí voy a utilizar esta esponjita aquí voy a utilizar y pues de este lado voy a utilizar la otra no miren que voy a utilizar la otra no bonito me ha difuminado el maquillaje que aquí todavía falta como ven solamente corregido algunas manchitas y no se siente que la esponja absorbiera el producto miren no sale nada no absorbe el producto para nada y me encanta miren como aplica suavecito ahora me voy a aplicar en el otro lado voy a utilizar esta esponja que la veo muy dura vamos a ver si funciona o no funciona a pesar que no este se hinche la esponjita pero igual hay que probarla no de repente por ahí difumina no sé aplica el producto pero siento que no lo difumina bien y la verdad que es muy incómodo porque es demasiado duro para aplastar y cuando hago estos golpecitos como que duele un poco no entonces no siento que me esté ayudando me había al contrario si aplicado bien el maquillaje pero siento que todavía está por ahí como huellitas no ha difuminado muy bien acá se nota como que más difuminado y aquí como que no y tengo que pasar varias veces para que quede mejor pero si no siento que así me llevo más producto cada vez que paso la esponja por aquí miren como está en cambio esta sí está súper suavecita y fácil de manejar fácil de difuminar el otro no me gusta chicas porque está como muy incómodo ahora me voy a aplicar en la parte de la frente para utilizar la otra esponja aunque me da pena mancharlo porque es un color así miren clarito y vamos a aplicarnos aquí voy a utilizar esta brochita voy a utilizar la parte de aquí porque siento que esto es más para estas zonas pues si difumina bien lo único que es muy ancho esta parte de aquí para mi frente y tengo que doblarla así si difumina bien la esponjita es suavecita lo único la forma que tiene como que para la frente al menos no ayuda sería para el rostro y esta parte de aquí pues para difuminar aquí no voy a poner más producto aquí me falta probar esta de aquí en realidad no sé ni cómo probarla porque por la forma que tiene no me parece muy cómoda miren miren cómo es voy a hacer así de este ladito para nada no me difumina nada miren se me queda amontonado y el maquillaje está dura y suena ven parece que estuviera vacío por ahí ya lo difuminé y si parece que si ha difuminado bien lo único que como les digo está un poco durita por lo que no se ha hinchado y por eso es un poco difícil manejarlo no o sea aplicarte el maquillaje en conclusión chicas esta esponja creo que no vale la pena la verdad no me gusta está muy dura muy tiesa y además o sea hay que hacer mucho esfuerzo para poder difuminarte la base esta sí me gusta que está de miniso también ha hinchado y es bien suavecita pero bueno más que nada sería aplicarte lo para el rostro de esta parte de aquí no porque por aquí como que no va a entrar pero esta sí esta sí la recomienda chicas está muy suavecita y difumina bastante bien igual me lo ha difuminado bien cuando lo he aplastado así este de aquí me encanta me encanta creo que es más que todas me encanta me encantó como difuminó la suavecita que es al toque así al toque tuve el maquillaje ya difuminadito me gustó mucho y esta esponjita que no se hincha para nada no la recomiendo la verdad que por las puras o sea está muy dura se absorbe el producto y no no he hinchado o sea no he hecho nada obviamente no te va a difuminar igual no no y sobre todo que muy dura o sea para manejarlo y agarrarlo más te va a doler la mano que otra cosa con estas dos y me quedaría y pues las otras ya ni para usarlas porque la verdad que no con solo saber que no hinchan ni nada ni crecen la esponjita pues siento que no va a ser porque está difícil de utilizar y bueno voy a aplicarme un poco más aquí para terminar esta base y voy a difuminar con esto esta chicas es de la marca civil no compré pensado falabella bueno no sé si ahora lo seguirán vendiendo pero como estuve probándome la base con varias esponjas entonces tuve que aplicarme otra vez maquillaje no para que ustedes vean si funciona o no y por eso tengo la cara más blanca voy a aplicarme ahora este de aquí para que combine un poco el color que ya se está gastando bueno ahora voy a difuminar con esto no 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 voy a utilizar esta esponja para difuminar aquí el corrector no 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 y listo ya me terminé de aplicar como ven los correctores y miren cómo se ven y miren cómo me ha difuminado bastante bien el contorno y el corrector claro no guau me encantó y bueno ahora me voy a aplicar estos polvos pero solo me voy a aplicar en la zona de nariz un poquito aquí y nada más para sellar el corrector pero me voy a aplicar mi contorno con esta brochita para sellar el corrector me voy a aplicar este rubor así coralito y me voy a aplicar este iluminador de w7 primero chicas siempre apliquen el fijador y luego se aplican el iluminador porque así le va a dar como más iluminación va a resaltar mucho más ahí antes que se nos seque vamos a aplicarnos el iluminador bueno mis bellas espero que les haya gustado mucho esta reseña y esta comparación de esponjitas que hice que les enseñé como han visto ya saben ustedes cuál es la que más vale la pena comprar y cuáles no así que ya saben ustedes chicas a la hora de elegir sus esponjitas encuentren las que son más suavecitas que son las que más fijo que se van a crecer y va a ser más fácil de aplicarse la base de maquillaje no con ese tipo de esponjitas en cambio las que son como muy tiecitas muy duritas muchas veces no sirven para lo que queremos entonces tenga mucho en cuenta eso a la hora de comprar sus esponjitas espero que les haya gustado mucho no olviden darle manita arriba si les gustó este vídeo no olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los vídeos que voy subiendo en la semana y también síganme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí por aquí por aquí para que vayan me sigan y estén pendiente de todas las publicaciones que les voy compartiendo también coméntenme aquí abajo para saber qué les pareció esta reseña esta comparación de esponjitas me ha encantado mucho mucho este estas esponjitas como me han dejado la piel así bien difuminadita la verdad que valen la pena comprar y no son tan caras así que se les recomiendo la de miniso y la de civila que son las que me funcionaron y también coméntenme si ustedes ya han probado alguna de estas esponjitas no que tales ha ido o cómo les ha ido o recomienden de repente alguna que ustedes tengan por ahí servido y les haya ido bien no y compartan en todas sus redes sociales se los agradecería mucho y ya nos estamos viendo hasta un siguiente vídeo cuídense mucho los quiero un montón ya no saben bye